áreas delimitadas por rectas aquí lo único que hay que hacer es dibujar las rectas y ver donde se corta x mayor o igual que 3 ¿qué plano es? ¿qué parte del plano es? aquí tienes la x y aquí tienes la y y x vale 3 aquí ¿vale? ¿sí o no? 1, 2, 3 entonces, para que x sea mayor que 3 puedes coger cualquier parte de este plano cualquier número de esta parte te vale mírame este punto, por ejemplo, que sería el 3, 4 está dentro, ¿por qué? porque x es mayor que 3 este punto, que sería el 5, 0 te vale porque x es mayor que 3 este punto, que sería el 7, 2 te vale porque x es mayor que 3 también y menor o igual que menos 2 pones en el eje y menos 2 y haces una recta menos 2 que está por encima o por debajo si ponen menor o igual estará por debajo por ejemplo este punto este punto que es el menos 3 0, menos 3 como y vale menor que menos 2 me vale este punto, que sería el menos 2, menos 4 como menos 4, que es la y es menor que menos 2 me vale y así con todos estos puntos uno simple que combine estos dos por ejemplo x mayor o igual que 3 e y menor o igual que 5 x y busco x igual a 3 1, 2 y 3 y hago una línea yo creo que cuando sea igual yo la voy a poner continua si se sabe que el 3 entra x es mayor que 3 aquí y aquí porque vale 4 5, 6 entonces la parte que me vale es para acá y ahora y menor o igual que 5 cuento hasta el 5 en y 1, 2, 3, 4 y 5 y hago una línea menor que 5 son el 4, el 3, el 2, el 1, el 0 entonces la que me vale es la parte de abajo entonces combinando las dos que parte me vale los que están de aquí para la derecha y de aquí para abajo sería todo esto fácil, fácil bueno eso y todo lo que hay abajo es infinito ¿cómo? ¿qué? pero ahora se va a ir complicando otra no x menor o igual que menos 2 e y mayor o igual que menos 5 busco en la x el menos 2 menos 1 menos 2 hago una recta vertical ¿por qué? porque todas las x de aquí para la izquierda valen menos de menos 2 y la como larga pequeña menor que menos 2 es para acá el que porque está el igual yo cuando sea continuo lo voy a poner todo seguido y cuando no mal no es lo mismo he decidido que cuando sea igual voy a ponerla continua cuando no sea igual voy a ponerla discontinua lo he decidido yo ahora mismo mientras tú sepas lo que estás haciendo y mayor o igual que menos 5 y vale menos 5 aquí hago una línea horizontal y mayor que menos 5 es menos 4 menos 3 es decir la parte de arriba pues será donde coinciden las dos de aquí para acá y de aquí para acá sería todo esto los ejes te lo dividen en 4 partes 1 2 3 y 4 yo cojo esta porque dibujo las flechitas para ayudarme a saber que área que área estoy definiendo bueno estas dos las facilitas ahora vamos a hacer una con 4 1